¿Las de la casa? ¿Las de la casa? ¿Las de la casa? ¿Las de la casa? Sí. No veo ninguna molestia. Mi casa ya estaba en tal puerta abierta. ¿Qué se les va a hacer? ¿A qué hay? Ya, pues ya me falta de nacimiento. Ah, ok. ¿Y usted? Yo, yo, como usted, acá vamos a ver un terrenito, un terrenito. Pero tengo una orientación más o menos. ¿Terrenito dónde? De acá de... Eh... ¿Pero por qué está grabando el sitio? ¿Por qué estoy hablando con ella? Sí. Oye, tu futuro político. ¿Cuál va a ser? No sabemos. ¿Pero tu trabajo? ¿Cómo te has sentido en estos tres años aquí trabajando? Yo me he sentido muy bien. Aquí yo quisiera... Quiero seguir haciendo más. Más. Estoy dispuesta a seguir trabajando por la ciudadanía Hermosillo. Eh... De aquí me voy en septiembre. Me voy muy contenta y muy feliz. Porque, pues, hice mucho y conocí mucha gente. Trabajé muy a gusto. Quisiera seguir, pero voy a seguir en otra parte desde mi casa. Si no hay otro lugar a donde ir. Mucha gente ya sabe que ahí estoy, de puertas abiertas. Y, pues, a seguirle dando. Por un mejor Hermosillo. Que... Que... Me imagino que tú puedes evaluar mejor antes, durante y después. No. A Martín, ¿no? Evidentemente. En tu trabajo. Pues... Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que decirlo. Pero tú sí has visto la transformación en ti. Aquí. Yo... Yo sí la he visto. Yo me he sentido muy bien porque se nos ha dado mucho apoyo en todas las cuestiones que hemos realizado ante el ayuntamiento, ante las dependencias. Eh... Y la gente también. No ha habido un no para la gente. Le damos seguimiento hasta que sacamos adelante sus solicitudes. Esa fue la instrucción de Toño, ¿no? Atender a las personas. Y mi sentir como persona, como mujer también ese es. Yo quería estar aquí representando a la ciudadanía Hermosillo para hacer algo mejor y bien por ellos. Y creo que lo hice de muy buena manera. Y estoy muy agradecida por la oportunidad y a seguir trabajando por un mejor Hermosillo.